Hola, un saludo para los estudiantes sordos de grado 11 de Colombia. Recuerden que están cerca de la fecha para presentar el examen SABER11. Será el próximo 4 de septiembre. Para ello, es importante que en los días previos consulten su citación en la página web del IFES que es la siguiente. Deben consultarla para confirmar la fecha, hora y lugar de la presentación del examen. Ahora, el IESER nos dará algunas recomendaciones para ese día. ¡Veámoslas! Primero, deben tener claro el lugar en el que presentarán el examen. Segundo, programarse para llegar a tiempo al lugar de la presentación del examen. Tercero, para ingresar al lugar, deben llevar el documento de identidad. Cuarto, el examen SABER11 para las personas sordas se realiza por computador, pero pueden llevar esfero, lápiz, borrador y taja lápiz para uso personal. Quinto, recuerden que no se permitirán acompañantes. Tengan presentes estas recomendaciones que les ha contado el IESER. Éxitos en su examen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!